5.20 estamos de regreso ya están listas para unos postres sensacionales y maravillosos la receta del postre la pones tú yo te voy a decir cómo vas a rellenarlos te parece bien ok empezamos 31 22 11 90 36 47 18 83 si vives en la república mexicana te queda alguna duda 0 1 800 727 54 20 y si estás en austin texas en eeuu nos quieres escribir acuérdate que está el facebook de mujer el sexto sentido en donde todos los programas tenemos cobijo también está nuestro correo que es en casa con leti arroba promomedios.com está la sala de chat que ya está habilitada en donde nuestra querida amiga helen y alma están aquí acompañándome edith por ahí ya no tarda en entrar también muchísimas gracias y bueno definitivamente cuando nosotros hacemos postres queremos que sepan rico y muchas veces fíjense lo que les voy a decir un batido muy sencillo muy soso o soso porque tiene dos connotaciones muy soso o muy soso puede dar el giro de 180 grados o de 360 grados con un muy buen relleno cuáles son rellenos facilísimos que nos sacan de apuros que los hacemos en un dos por tres cajeta para los mexicanos manjar blanco para los peruanos colombianos venezolanos o dulce de leche para los argentinos que para quitarle un poco esa dureza con la que no podríamos untarlo podemos mezclarlo con una crema pastelera menos dulce por supuesto porque hay que tener visión hay que tener sentido del gusto hay que probar y decir si yo voy a utilizar imagínense una cajeta que es muy dulce con una crema pastelera que es dulce no pues me como una rebanadita de un dedo de grueso y acabo que quiero definitivamente tomar agua no se trata de probar un pastel y por convicción de salud decir me quedo con esta rebanadita pero qué ganas de comerme otro pedacito no les pasa que cuando uno prueba un muy buen postre dices me comería otro pedacito y casi te brillan los ojos y estás a punto pero dices no por salud por una organización interior y mental digo no pero no es porque esté malo o porque me den cara y los pasteles demasiado dulces nos dan en cara entonces vamos a pensar que si utilizo una cajeta dulce de leche manjar blanco lo voy a suavizar lo puedo suavizar con una crema chantilly o una crema batida sin azúcar a medio punto para que se aligere un poco y poderlo untar o poderlo trabajar con manga y en conduya y entonces ella poner una parte de mi pan el relleno otra parte del pan y cubrirlo incluso con lo mismo con la misma mezcla decorarlo con nuez con granillo con lo que es chocolate etcétera otra parte muy fácil de hacer es un ganache un ganache que es una parte de chocolate por media parte de crema en muchas recetas vas a encontrar partes iguales de crema y de chocolate bueno al gusto calientas la crema y una vez que está hirviendo la crema que empieza a hervir apagas y la vuelcas sobre los chips o el chocolate rallado la deja reposar un minuto y luego empiezas a batir hasta que el chocolate se disuelve dejas que tome un poquito de temperatura para que lo puedas trabajar y eso sería un ganache de chocolate al que le puedes añadir vainilla le puedes añadir ralladura de naranja le puedes añadir x licor y también un poquito a lo mejor de esencia o ralladura de algún cítrico para perfumarlo más ahora vamos con otra otra situación cuando queremos hacer también pasteles por ejemplo como el que trajo anahí ayer que tenía una crema muselín pues tienes que partir de una crema pastelera la crema pastelera necesitamos cuando vayamos a hacer este tipo de pasteles para nosotros o para vender tenemos que contar con un refrigerador que no esté contaminado con comida salada y menos con pescado con ajo cebolla porque va a absorber inmediatamente porque tiene huevo porque tiene leche porque tiene azúcar va a absorber los sabores del refrigerador y mi pan me va a saber a la hora de comerlo si a pastel pero me va a dejar un dejo en la parte anterior de la boca donde hagan de cuenta que nace la lengua y el paladar me va a dejar un dejo a estos sabores que no alcanzo a veces si no soy muy ducha en esto de los sabores si no tengo un paladar muy entrenado pero si voy a decir me sabe raro pero no sé qué me sabe bueno el pastel pero al final hay como que me sabe qué será qué será como a cebolla ahí me sabe como como la sopa que comimos ayer mamá ahí me sabe como a pescado es eso que se contaminó con los olores entonces siempre traten de tener un contenedor de acrílico de estos que incluso cuando compras pan en los supermercados te los dan te lo regalan o ya viene incluido en el precio de los panes para que tú ahí pongas tu pastel y esté perfectamente sellado para rellenar o para cubrir necesitamos hacer una crema pastelera ya sabemos que es litro de leche por 12 yemas de huevo para hacer una muy fina crema pastelera 250 gramos de azúcar refinada en este caso en la repostería toda va refinada que nosotros por salud y a lo mejor no por ahorrarnos porque la diferencia no es tan tan tanta pero si por salud y por color y por vista utilizamos siempre azúcar refinada un ejote de vainilla abierto en donde vamos a poner tanto el ejote como las esporas o las semillitas de la vainilla que esas se quedan dentro de la crema pastelera el ejote lo retiramos lo secamos y lo utilizamos para hacer azúcar avainillada o para dejarlo en alcohol o con vodka para tener una un concentrado de vainilla o bien para utilizarlo de decoración hay otros muchos usos para que no lo tires por favor y 80 gramos de fécula de maíz repito de nuevo un litro de leche 12 yemas de huevo 250 gramos de azúcar un ejote de vainilla y 80 gramos de fécula de maíz cómo se hace una excelente crema pastelera cuál es la técnica correcta vamos a escaldar la leche con la mitad del azúcar y la vainilla ya abierta como les expliqué la mitad del azúcar la vamos a poner en la leche con toda la leche prendemos fuego y en esos 3 4 5 minutos que va a tardar en hervir vamos a poner en otro bowl suficientemente grande para que nos quepan las 12 yemas la otra mitad del azúcar que tenemos que batir inmediatamente porque si no la situación es que la yema y el azúcar no se llevan se va a quemar nos va a quedar una capa una costra que luego ni con nada la desapareces entonces a las yemas incorporándole el azúcar e inmediatamente batiendo batiendo suficientemente no hacer espuma no quiero blanquearlas hacer espuma ni punto listón simplemente quiero si blanquearlas si hacerlas más pálidas pero primero que nada revolver bien el azúcar perdón después voy a añadir la fécula para que se me haga como un atolito y puedo seguir batiendo a cambiar un poquito el color no hay problema eso es lo de menos pero si necesito batir perfectamente bien yemas azúcar y fécula y ahí lo dejo tiene que tener un espacio porque luego voy a temperar temperar que temperar las yemas azúcar y fécula perfectamente homogenizados perfectamente batidos y mezclados con la leche azúcar y vainilla que ya están en punto de ebullición voy a quitar un poco de esta leche con un cucharón le voy a poner a mis yemas y voy a batir 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 otro cucharón y voy a batir 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 para subir la temperatura para igualar densidad y temperatura y que no se me vayan a coagular al momento de este choque terrible de temperatura de unas yemas frías con una leche que está hirviendo y voy a vaciar toda la mezcla bajando un poquito el fuego para que no me gane y no haga espuma y no se tire bajo el fuego vamos a vaciar la mezcla de las yemas a mitad de azúcar fécula y esta leche caliente y empiezo a batir con pala o con batidor de globo pero todas las orillas y todo así en ochos para que se vaya espesando tengo que batir mínimo dos o tres minutos y aquí no hay problema aquí como tiene fécula lo que hablábamos ayer si tiene que llegar a un punto en donde se cocine esta fécula para que no me sepa crudo inmediatamente que espese yo apago y tengo que cambiar a un recipiente plano para que se enfríe rápido le pongo papel vitafil en contacto para que no haga costra y va al refrigerador voy volando yo también a un corte en lo que ustedes acaban de hacer la crema pastelera regreso 5.35 estamos de regreso ya terminamos y acabas tú de sintonizar el 1040 de AM estás en casa con Leti con tu servidora Leticia Orozco de Huerta y acabamos de hacer una excelente crema pastelera deliciosa a la que le puedes también cambiar el sabor puede que no quieras vainilla que le quieras poner canela puede que quieras añadirle un toque de licor o ralladura de naranja ralladura de limón adelante tú mandas es tu pastel es tu receta pero si tenemos que seguir estos pasos de temperar de mezclar fécula yemas azúcar de calentar la leche y en determinado momento infusionarla con el sabor de la canela o de algún cítrico para que tengan y absorban el sabor una vez que terminamos hay que cubrir la crema pastelera en contacto esto quiere decir no la superficie del recipiente sino cambiarla de recipiente porque el recipiente está caliente hay que cambiarla como lo hacen los grandes chefs reposteros a una superficie entre plana de algunos dos centímetros de pared para que se extienda extienda bien y ponerle papel film en contacto o en su defecto un poquito de mantequilla que esto la hace grasa un poquito de mantequilla para que esa telita de grasa la cubra y no haga la consabida nata y refrigeramos esto obviamente ayuda a que espese más rápido ya que esté lista una vez que está lista con la crema pastelera así podemos hacer todas las derivadas de la crema pastelera y que se utilizan mucho en pastelería la crema muselín que es crema pastelera más un porcentaje de mantequilla la crema chibut que es crema pastelera más un merengue italiano y un poquito de grenetina la crema diplomata o diplomat que es crema pastelera más también crema de leche y esta es la que les voy a dar a continuación ya tenemos entonces nuestra crema pastelera hecha vamos a hacer un pastel normal de 20 22 centímetros de vainilla de lo que ustedes quieran vamos a tomar 250 gramos de crema pastelera ya hecha vamos a pesar 250 gramos de crema pastelera ya hecha no es una taza aquí hay que pesar tenemos que tener una báscula y las básculas no son caras a veces en las tiendas ahora bueno que viene en estas ofertas traten de aprovechar y de fijarse antes cuánto cuestan para que vean de veras si es una oferta no más subieron los precios y puras mentiras pero bueno una báscula que cueste 300 pesos y que le salga con un buen descuento pues a lo mejor les cuesta 150 pesos vale la pena que la compren porque porque es peso no volumen entonces si yo tengo 250 gramos de crema pastelera le voy a poner 125 gramos de crema pero no es una crema que yo voy a revolverle así tal cual no mi crema pastelera está fría mi crema para batir que es crema para batir está fría y la voy a batir a medio punto máximo a tres cuartos de punto esto quiere decir que nunca va a llegar a ser una chantilly nunca me va a ser picos firmes que se queden bien paraditos porque no no tiene azúcar que la sostenga más pero tampoco la quiero súper firme porque no quiero endurecerla quiero a lo mejor cubrir un pan cubrir una torta quiero a lo mejor trabajar la conduya que quede la forma de estrella por ejemplo de caracolito etcétera pero que que resbale bien y no que me sea muy difícil manejarlo entonces medio punto tres cuartos de punto con la densidad porque la crema pastelera con lo frío se va a ser muy espesa me va a quedar en su punto que voy a hacer voy a batir con globo en una batidora y voy a poner la crema en el bowl de la batidora en el refrigerador para que el bowl la crema y las aspas o sea el globo estén fríos y esto me levante mucho más rápido mi crema voy a empezar a batir despacio a velocidad 3 4 y luego voy a empezar a aumentar la velocidad para que vamos atrapando más moléculas de aire hasta que la veamos que está a tres cuartos o sea que empieza a dibujar como el globo pero no les digo que no quiero el pico bien bien firme una vez que ya la tengo así apago retiro el globo y voy a mezclarla dentro de la crema pastelera en forma envolvente y así tengo otra especialidad una derivada de la crema de las cremas básicas en pastelería que esta es la crema diplomata con esto voy a tener 375 gramos más el aire que se incorpora 400 gramos hagan de cuenta me alcanza para cubrir un pastel y bueno perfectamente decorarlo o ponerle el medio y poner algunas fresas al duraznos en almíbar piña en almíbar peras en almíbar guayabas en almíbar rebanadas de mango lo que ustedes quieran y a lo mejor también me alcanza para poner un decorado muy sencillo si lo quiero muy churri gresco bueno pues a lo mejor no me va a alcanzar pero un decorado sencillo y también poner algunas frutas algún decorado con estilo y buen gusto acuérdense que ahorita la tendencia es menos es más los pasteles súper cargados no están tan de moda ahorita vienen estos pasteles desnudos estos pasteles en donde ponemos pastel crema pastel crema y son especiales estas cremas para que ustedes aporten un poco más de sabor a su pan y también le den humedad entonces están y mandada a hacer la crema muselina que nos dio ayer la chef anay castellanos busquen en la página de radio mujer punto com punto mx está esta crema que ya están todas las bases en mi página y también están en la página de radio mujer a partir del día de mañana y por supuesto vamos a hacer otra crema cuando nosotros tenemos una crema que queremos por ejemplo adicionar la crema tal cual con una crema de avellanas y chocolate muy famosa marca que la maneja ustedes ya saben esta crema que tiene no ya saben cómo se llama entonces es una crema que la quiero quitar con cuchara y es muy dura la pongo en un bowl la puedo poner en un bowl que esté ligeramente tibio para que se afloje un poquito y entonces la empiezo a batir para aflojarla y puedo poner misma cantidad como si fuera crema pastelera 250 gramos de esta crema de avellana de avellana y chocolate y voy a poner la misma cantidad de crema como si fuera una diplomata pero en este caso en vez de crema pastelera voy a poner la crema de avellanas con una crema batida a medio punto o a tres cuartos de punto esto le va a bajar mucho el sabor tan fuerte tan dulce y me va a ayudar a poderla distribuir y a poder cubrir un pan para luego a lo mejor caramelizar unas avellanas y poner un decorado muy sencillo pero muy rico y que se antoje este es el tipo de recetas que nos sirven para jugar con los productos que tenemos al alcance en el mercado que no nos quitan tanto tiempo porque ya vienen como muy procesados o sea ya está la crema hecha simplemente es mezclarle algo que la aligere y que no esté tan dura bueno pues simple y sencillamente puede ser la misma crema pastelera menos densa en vez de usar 80 gramos de fécula porque tengo una crema muy dura voy a utilizar 40 para hacerla más ligera o igual la crema para batir fría que la voy a mezclar voy a montar a medio punto para que tenga yo una crema más untuosa más ligera que la pueda manejar con duya o simplemente con mi con mi palita todo esto hay que pensarlo antes de de qué va a ser mi pastel es de chocolate es de vainilla es de café es de avellana tiene frutos secos tiene fruta cristalizada le va bien el sabor combina con los cítricos que le voy a poner cómo lo voy a decorar o sea hay que preguntarse muchas cosas cuando uno va a hacer esto porque si nada más porque se me ocurre lo voy a hacer y resulta que el resultado entre comillas final no es el que yo quería no es culpa de lety de huerta ni de en casa con lety ni de la receta que esté mal hecha es culpa de que el concepto general no lo planeé desde un principio en mi mapa mental y no me centré a pensar que tengo un un pastel que tiene una terminación y la terminación es la boca del comensal y el buen gusto o mal gusto que tenga porque yo puedo ser el mejor pastel y se lo puedo dar a probar a un niño y un niño me va a decir ay fuchi la que feo sabe y se la doy a probar por ejemplo al mejor chef repostero yo quisiera por ejemplo que viniera el chef paul y el que tiene esta pastelería en un lugar muy conocido de la ciudad y lo probara y a lo mejor me puede decir oh lety felicidades está delicioso y qué diferencia hay entre que un niño me dice ay fuchi no me gustó y un chef reconocido me dice lety está delicioso hay un abismo de diferencia está súper bien hecha la técnica está muy rico pero en gusto se rompe en géneros me explico entonces las cremas y los rellenos de por sí son buenos como los utilices y el resultado final puede o no gustar pero si a ti te convence y lo planeas bien lo más seguro es que tengas un 10 y nota vamos un corte y regresamos con más 5.50 estamos de regreso yo espero que te esté saboreando espero más que receta como siempre se los digo que la técnica correcta que la manera en hacerlos pensar hasta a mí me sirve porque para llegar a estas conclusiones cuántos frentazos no me di y me sigo dando porque nadie las hemos enseñado cuántas veces a lo mejor lo se van a reír de lo que les digo pero cuántas veces por ejemplo el cocheo que nos hace el arquitecto aldo prieto en el programa nos sirve para aplicarlo en otras áreas de nuestra vida sea en la repostería etcétera a ustedes que tienen la bendición enorme y aquí la estoy viendo en frente de mí a nuestra querida claudia arias que tiene un programa que se llama emprende mujer que lo pueden escuchar todos los días a la una de la tarde en donde les da herramientas para aterrizar las ideas que ustedes tienen con respecto a un producto y esto va para claus también fíjense queremos muchas y ustedes dicen es que yo quiero ser repostera en cada esquina hay una tienda que vende simplemente las cafeterías marca famosas venden productos muffin pastelitos sándwiches y demás está lleno el mercado saturado el mercado de estos productos entonces qué es lo que vamos a hacer diferente para poder para poder vender y venderlo bien ahí es donde entra tu creatividad y tu buen gusto muchas de las veces queremos poner el montón de detallitos y el montón de cosas y yo veo en infinidad de grupos a los que me inscribo en los que tomo parte para estar al día para ver sus trabajos para enamorarme de sus trabajos y apoyarlos en la humilde opinión de su servidora porque siempre les he dicho que a mí decorar me gana la impaciencia porque yo todo lo quiero así como que tengo mil cosas que hacer y corro pero obviamente ves y dices guau que bien hecha y por ahí por ejemplo tuve el placer de conocer y contactar a otra chef que es claudia pérez mafut excelente que la quiero invitar en cuanto esté en guadalajara porque ella no vive aquí y así les puedo decir de varias personas que he comandado he visto e invitado y he estado descubriendo a través de el trabajo de estar viendo su trabajo todos los días ver te ayuda a descubrir el buen gusto que tienes enterrado a veces enterrado otras veces a flor de piel dentro de ti las cremas de las que estamos hablando tienen mucho que ver con esto porque puede ser una crema muy fina pero nada que ver con el pastel y el batido que estás haciendo y entonces un pastel muy corriente le pones una crema muselín vas a gastar más en la crema muselín que en el pastel y entonces va a ser un pastel seco en donde vas a poner una crema pero no va no va a saber ni la crema ni el pan como que se va a perder entonces vale la pena que gastes tanto vale la pena que hagas tanto esfuerzo vale la pena que te arriesgues a que se corte a lo mejor tu preparación yo creo que no creo a lo mejor que aquí te irías más a lo seguro por algo que ya está entre comillas hecho y que puedes aligerar con crema pastelera con un merengue con algo de grenetina con algo de de lo mejor de crema batida a medio punto a tres cuartos de punto y por ahí irte otra de las cremas o otra de las preparaciones que no son cremas que también se utiliza para rellenar pasteles son los palets que estos si son purés de fruta que se cocinan que llevan grenetina y azúcar que se dejan gelificar en el refrigerador y que luego se ponen en estos pasteles muy tipo europeos que son muy buenos y que bueno todavía siguen de moda también los ganache como ya les comenté al principio del programa los curt también y bueno en determinado momento como les decía podemos aromatizar los pasteles o las cremas o estos elementos que llevan los pasteles con vainilla esencias de vainilla almendra cítricos café chocolate coco con todos los licores que son una delicia también bueno otra de las cremas que no es la madre de las cremas pero si es en otro renglón muy como también igual de famosa es la crema chantilly crema chantilly no es otra cosa más que crema para batir con el adición de azúcar el méxico la acostumbramos y digo la acostumbramos porque como mexicana me incluyo aunque no es mi gusto personal y ustedes lo saben ponerle por cada kilo no por cada litro de crema el 20% gracias charito en europa utilizan el 10% a mí me parece que es muy atinada la percepción del europeo de poner un 10% esto es si voy a utilizar 500 gramos de crema para batir para hacer una una chantilly el europeo le pone un 10% el mexicano le pone un 20% la hace más dulce entonces si yo tengo un pan que ya de por sí es un batido dulce si le voy a poner a lo mejor algún producto que ya esté en almíbar o que ya lleva fruta cristalizada como es muy común en navidad ahí alto piénsalo dos veces no te convendría irte por la técnica europea y bajarle el azúcar para hacerlo más agradable y para que tu comensal se se coma una buena rebanada se la termine y diga qué ganas de comerme otra y a lo mejor se la come pero a lo mejor dice no con esta quedo satisfecho pero si hay pero si si puedes pues igual me la llevo para mañana eso es lo que nos da gusto cuando cocinamos a las chefs nos da gusto a las cocineras nos da gusto a las personas que estamos en esto nos da gusto cuando nos dicen oye si me si si me puedes o sea cuando te piden oye me regalas una rebanadita wow quiere decir que le encantó eso es lo que pretende una persona y no que se comen la mitad y te dejan la otra mitad te duele porque dices lo tengo que tirar porque o se lo voy al perro qué onda no porque mismo que te lo comas tú ya está ahora sí que contaminado con los bichos de la persona que trae en la boca y no porque yo diga que todos tengamos enfermedades o infecciones pero todos tenemos bichos o sea todos tenemos bacterias entonces es hasta yo entonces digo vamos a pensar de esa forma para poder lograr cosas más inteligentes en lo que hagamos salado o dulce y bueno de la chantilly se destacan cremas como el babaroa los mousse y en la crema chantilly como les decía bueno pues es muy importante manejarla bien refrigerarla que no se contamine tenerla bien guardadita cubierta con un bitafil aquí si no al contacto aquí si en superficie del bowl y guardarla nos puede aguantar una semana en refrigeración perfecto se manguea bien con una manga y con una duya estrella o como rizada canalada como ustedes quieren se aguanta perfecto hay dos marcas que son líder en el mercado una que es 30% grasa animal que es la que siempre recomendamos que es más fina pero tiene menor vida de anaquel y otra que es más comercial que es vegetal que es muy utilizada ustedes tienen que decidirlo tienen que conocer el mercado y ustedes ya dirían cristi aguilar muchísimas gracias leti puedes dar una receta de pasta de hojaldre vegetariana y una de manzana pasta de hojaldre para hacer con vegetariano y una de manzana fíjense una pasta de hojaldre para hacer con manzanas simple y sencillamente puedes partir de cocinar tus manzanas con azúcar canela nuez moscada clavo jengibre todas las especias o ninguna especia como ustedes quieran cocinarla con un poquito de agua y fécula y vamos a decir que para un kilo o doscientos de manzana te va a quedar un kilo de manzana sin semillas sin cáscara por supuesto partida en cuadritos o en rebanadas la dejas espesar la dejas enfriar y la vacías en el molde que ya está cubierto de la pasta de hojaldre o bien fría rebanada en crudo la manzana cubierta con azúcar canela pal molido o galleta maría o fécula para que para que los jugos que suelte se solidifiquen un poquito se especen y no me aguade la pasta de hojaldre lo cubro hago un rollo hago un pay etcétera y lo meto al horno con tapadera por supuesto barnizado con huevito le hago sus orificios para que respire y azúcar y canela para que quede la pasta de hojaldre muy sabrosa 220 gramos grados centígrados en los 15 primeros minutos para que infle el hojaldre y luego bajo a 200 para que se acabe de cocinar perfectamente bien ese es el hit no te puedo dar ya mejor la receta porque ya se me acabó el tiempo cristi pero muchísimas gracias por llamar te mando un beso gracias a todos ustedes por estar al pendiente del programa ya saben que los quiero mucho gracias arturo charito ale que gusto saludarte hermosa a chui a claudia moni a nancy a todo el equipo quédense con josé luís y gaby a continuación en desde tu mirada recuerden aunque no se los mencione siempre en este programa estamos en constante campaña de oración hoy por todas las familias hoy por méxico siempre por todos nosotros que dios los bendiga bye